La vaca luna La vaca luna Tiene cabeza Y tiene cola Y hace buuuu La vaca luna Tiene cabeza Y tiene cola La vaca luna Tiene cabeza Y tiene cola Y hace buuuu ¿Quién canta? ¿Mamá? ¿Canta? ¿Canta mamá? Vistas y karaoke es profesionales La vaca luna La vaca luna ¿Canta mamá? ¿Canta mamá? ¿Canta mamá? ¿Cento, mamá?